Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso. Antes de empezar a detallar y analizar los fragmentos del tráiler, debemos tener como guía la sinopsis oficial de la película que dice así. Ambientada en 1998, esta historia de origen explora los secretos más ocultos de la misteriosa mansión Spencer mientras sigue el viaje de los supervivientes intentando descubrir la verdad detrás de la malvada corporación Umbrella, mientras luchan contra zombies sedientos de sangre en los páramos de la desolada Raccoon City. Al comenzar el tráiler, vemos a una chica manejando una moto vistiendo una chaqueta roja, lo cual deja claro que se trata de Claire Redfield deteniéndose cerca de la entrada de la condenada Raccoon City. Luego vemos a su hermano Chris mencionando algo sobre que las teorías de su hermana no eran ciertas de niños, pero si Chris ha visto a los zombies de la mansión debería estar alerta, a menos que haya escenas mucho tiempo atrás, ya que la sinopsis menciona que la mansión Spencer y Umbrella serán un gran foco de la trama. En un punto, Claire pone un videocassette donde un hombre explica qué es lo que está haciendo Umbrella, que está planeando encubrir un incidente peor que Chernobyl. Luego, hay un picadito que nos deja ver los rostros de los personajes que probablemente ya conocemos, pero con nuevos rostros y rasgos de personalidad que hacen que estos puedan ser cualquier personaje. Por ejemplo, está confirmado que este men es Leon, pero no es rubio, y no es como que haya algo malo con eso, tan solo es eso. Los actores no necesariamente se parecerán a su contraparte de los videojuegos. Otro picado con escenas de los pobres residentes de Raccoon City siendo afectados por los efectos del virus y la infección es acompañada por las palabras del hombre pidiendo a Claire que exponga toda la verdad al mundo. Luego de una explosión obligatoria del tráiler, hay varias escenas donde muestran al cuerpo policial hacer lo que mejor sabe hacer en estas historias, ser comidos de jeta. Pero aquí aparece un perro zombie de esos que no salen seguido en cosas de Resident. Más escenas obligatorias de nuestros héroes armándose hasta los huesos y juntándose finalmente mismo a Avengers para detener el avance del virus juntos. Aunque si la trama de la película va a seguir la misma línea que los juegos, podemos estar más que seguros que los tres no estarán juntos por mucho rato, por no decir nunca. Pero no sé si esto contaría como spoiler en este punto del zombiverso. Avanzando el tráiler, vemos estas escenas donde el grupo de Chris claramente los stars mirando algo desde el interior de un helicóptero, por lo que podríamos entender que estas son escenas de la película ambientada en la primera parte de los videojuegos en la mansión Spencer. Luego de eso, pasa a escenas de un científico aparentemente experimentando en una mujer frente a la mirada horrorizada de una niña, que podemos entender que se trata de su hija. Y si esto es Resident Evil y hay una niña asustada cerca de un científico loco en Raccoon City, definitivamente debe tratarse de Sherry, su padre William y su madre Annette. Y eso quiere decir zombies que va a terminar bastante feo. Más escenas spoileras muestran los momentos cuando Claire y Leon, y aparentemente Chris, porque te la quieren vender así, descubren los secretos de Umbrella convenientemente en las cintas de película sobre los experimentos que se realizaban o se realizarán, dependiendo de cómo lo muestran en la trama. Más escenas de varios de los personajes que ya estábamos viendo al inicio del tráiler, revelando que todos son, en efecto, miembros de los stars. Y luego, como para poner la cerecita en el pastel zombie, el tráiler se toma la molestia de recrear esta icónica escena finalmente hecha en película, el primer zombie de la historia. Más escenas de Claire siendo atacada por una infectada aparecen, y el tráiler se pasa de buenazo y encima agrega la toma que Fijo va a decir, zombies unidos jamás serán comidos, cuando le haga el respectivo resumen cuando salga la película, claro que sí. Luego vemos el picadito final del tráiler que comienza mostrando a Claire enfrentando a un perro zombie y a Chris encarar a un policía infectado. Y este me parece que si bien es una de las escenas más importantes de la trama, considerando de qué trata la trama, pero mostrar a William Birkin mutado quizás fue demasiado, especialmente porque se ve recontrahecho digitalmente en el tráiler, así que solo esperemos que en la película se vea mucho mejor. Y qué mejor forma de acabar el picadito con otra icónica escena, viendo a Leon estar cara a cara con el Iker, simplemente épico. Si bien a diferencia de otros análisis de tráiler, en esta ocasión hay bastante referencia y material para hacer cierta comparación con lo que se nos está presentando en estas imágenes, pero eso no le quitará la magia cuando la veamos. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál piensas que será el mayor cambio entre la peli y los videojuegos? ¿Y cuál fue la escena que más te ha impactado en este tráiler? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Dime, la vas a ir a ver? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Como siempre yo soy Ferdan y te voy a volver a decir que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y eso es todo por el video de hoy, nos vemos en unos días con un nuevo video. Ahí se ven, zombies. ¡Gracias!